¿Qué es la oposición dividida? Lo es, lo es. Para mí, te lo debo decir con el corazón en la mano que este régimen que tanto nos ha quitado los venezolanos, tanto, lo que más, más me ha dolido en estos años de lucha es los amigos que he perdido, los compañeros que he perdido. No porque los hayan matado, los hayan expulsado del país, que también los tengo, también los tengo. Los que he perdido porque se han quebrado, porque se han entregado, porque se han pasado al lado de la tiranía. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Es un momento de distinciones. Y no estoy hablando solamente de la dirigente política. Estoy hablando del sector empresarial, estoy hablando de la dirigencia sindical, estoy hablando de la intelectualidad venezuela, estoy hablando de las propias iglesias, estoy hablando del ciudadano. No es posible ser indiferente entre el crimen y la vida, entre la justicia y la corrupción, entre la verdad y el bien y el mal y la mentira. No es posible estar en ambas posiciones. Es un momento de desinuciones y eso es lo que estamos viendo hoy. Y al final estos regímenes del mal, del crimen, terminan irremediablemente llevando a cada uno de los miembros de una sociedad a esa extrema en la cual tú tienes que decidir si estás con el crimen, estás con el mal o estás con la gente. Punto. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, que hay una oposición dividida. Esos actores. Que le hacen el juego a la tiranía. No son parte de la oposición. Y se están cayendo las caretas. Y las que no caigan, se las arrancaremos. Porque al final esto es una guerra que nos ha declarado Maduro y todo tramado criminal con Rusia, China, Irán, Turquía, Siria y Cuba por detrás. Es una guerra. Y en una guerra tú no puedes tener a un rehén o a un infiltrado del enemigo en sus comandos de decisión. Porque al final se entregan. Y eso es lo que ha ocurrido, desgraciadamente, en la historia de Venezuela. Pero no más.